Gracias por ver el video. ¿Villareal Inca? Presente, ingeniero. Vidaurre, presencia, ingeniero. Se ha salteado. ¿Quién? ¿Vidaurre Villegas? Sí, sí, sí. O en mi internet creo que está un poquito mal. Lo siento, profesor. No te preocupes. Zambrano Vargas. Presente, ingeniero. Ya. Uy, está mal de la garganta. Víctor, discúlpame. ¿Puedes activar? Ingeniero, buenas tardes. Como cuantitido, por favor. Sí, Mariela. Un momentito. Listo. Hay algunos que han dicho presentes por el chat. A ver, dice. Vamos a pasar nuevamente la lista. Altamirano Capari. No está. Calle Pizarro. No está. Chaua Puma. Presente, ingeniero. Buenos días. Chaua, ya. Buenos días. Cosío Quispe. Presente, ingeniero. Ya. Gómez Arenasa. Y a Gómez Arenasa es presente. Hilario Merino. Guamán Vilca. Gómez Arenasa. Ya. Hurtado Cucho. Cosío. Me está diciendo. Ya, Cosío está allá. Hurtado Cucho. No está. Linares Suico. Presente, ingeniero. Linares Suico. Lizarme Silvera. Maldonado de la Torre dijo presente. Sí, Maldonado presente. Ya. Mendoza Trigo. Mendoza William también dijo presente. Picoy también dijo presente. Quispe Paucar. Quispe Paucar. No está. Ya. Y la señorita Cecia Caller acaba de ingresar. Ya. Ya. Entonces. Ausente. ¿Para última, te parece? Ya. Altamira Nocapari. ¿Altamira Nocapari? No, no está Altamira Nocapari. Lizarme presente, ingeniero. Buenos días. Lizarme, ya. Ya. Falta Altamira Nocapari. Hurtado presente, profesor. Y va a haber una siguiente vuelta. Atentos alumnos, por favor, los que faltan. Hurtado Cucho. Hurtado Cucho. Sí, Víctor. Está con nosotros. Ah, ya. Falta Hilario Merino. Falta Hilario. Solo dos. Ah, y este. Quispe Paucar. Calle Pizarro llegó. Sí, sí llegó. Quispe Paucar falta. ¿Guamán llegó, Víctor? ¿Alumno Guamán? Guamán Vilca, sí, me parece que sí. En todo caso, tenemos Altamirano, Hilario. Quispe Paucar. Y Quispe Paucar. Perfecto. Está bien, tres que están faltando por el momento. Bien, la clase pasada nos quedamos en un debate. Sí, a ver, lo culminamos ahora. Víctor, antes de empezar, por favor. Ah, ok. O lo pasamos por el chat y continuamos con las presentaciones. Porque es solo un debate. Ah. Entonces, Mariela, el primer equipo para exponer, para presentar su trabajo. El equipo A, ¿verdad? No, vamos a ver, vamos a ver. Todavía no sale. Pensé que ya había girado la ruleta. El equipo G. Muy bien, equipo G, se va preparando. A ver, un minuto. Buenos días, Mariela y Víctor, y alumnos. Buenos días, doctor. Doctor, buenos días. Buenos días. Mientras va, se va preparando, el equipo se va preparando, algún comentario de la conferencia que hemos tenido. Víctor, Mariela. De mi parte, muy bueno, doctor. Víctor, excelente la conferencia de mucho aprendizaje y esperando que se pueda volver a repetir. Muy bien, ya será en el próximo ciclo. Pero sí creo que tenemos otro conferencista, Víctor. Parece que está declinando porque, como el señor tiene más de 80 años, y entonces han indicado que la visita de gente a casas genera más casos de coronavirus, entonces está guardando sus previsiones. O sea, lo que pasa que ahora el presidente dice que visitar casas, visitar familias, trae mayor contaminación. Ah, ya, ya. Tú querías ir a la casa de Vázquez Guamaní a ayudarle. Claro, claro, porque el profesor Vázquez Guamaní no tiene computadora que pueda transmitir vía Zoom y esas cosas. Ya, ya. Ya, ya. Bueno, entonces vamos a tener que postregarla de repente más adelante. Claro que sí. ¿Algún comentario sobre la última conferencia, Víctor? Bueno, pues la verdad fue una buena síntesis, doctor, de lo que es, de alguna forma, algunas cosas ya la conocíamos, pero es una buena síntesis. Y sobre todo me gustó mucho su respuesta final frente a su pregunta, ¿no? Que es lo que al final importa es qué vamos a hacer ahora y qué puede hacer cada uno, ¿no? Qué contribución puede, qué granito de adrena puede contribuir cada uno con base a, pues, toda la experiencia vivida. Y como dijo el doctor Béjar, el socialismo se va a aprender porque el socialismo es la salida para nuestras naciones. No el capitalismo, obviamente, porque el capitalismo ya perdió. Es el socialismo. Yo he vivido en un país socialista, a pesar de que usted no, usted no sé qué idea tiene de Inglaterra, pero Inglaterra para mí me parece un país socialista porque su, su... A ver, a ver, Víctor, este, tú ahora has estado en la época de los laboristas. Yo he estado en la época de los laboristas, efectivamente. Bueno, ahora no has estado en la época de Thatcher, pues. No, no, pero a Thatcher la volaron el pueblo. La Thatcher la voló el pueblo, doctor, porque cuando estuvo la Thatcher y empezó a poner unas reglas, dijeron, lo, 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 el pueblo dijo, enough is enough. O sea, ya basta, ¿no? Suficiente con lo que has hecho. Y la Thatcher salió volando en su segundo mandato. Y, claro, ahora, ahora, lo, está el, este, lo, nuevamente su partido ha regresado, pero al fondo hay un, hay toda una estructura ya, doctor. O sea, ellos no pueden cambiar, por ejemplo, que el mayor, la mayor cantidad de presupuesto está dado para salud y para educación. Y ahí en Inglaterra no es como nuestro país donde la oposición es desorganizada. Ahí cada ministro tiene su ministro a la sombra, que lo vigila, que es del otro partido, porque ahí hay dos principales partidos. Es decir, si tiene, si, si hay un, estamos hablando de economía, el ministro de economía del otro partido que no ha ganado, tiene su, su ministro de economía que le sigue todo el momento durante el gobierno. Si estamos hablando del ministerio de trabajo, el ministro de trabajo tiene a su lado otro ministro de trabajo que es del partido de oposición y que le sigue, ¿no? Cada quien tiene su par. Ya, ¿eso está formalizado en alguna ley o es una práctica? No, es una práctica. Le llaman a la sombra, el ministro a la sombra. Es una práctica. Ya, ya, y eso de cada, cada partido que toma el poder lo sigue practicando. Así es, doctor. Así es. Y entonces, y las discusiones en el parlamento, pues, son fuertes. O sea, no es como la discusión. Y es el parlamento tradicional, pues, ¿no? Ellos fundaron y siguen allí. A un extremo se sienta un partido, al otro extremo se sienta el otro partido y casi las cantidades son similares. Otorongo no come a otorongo. No, 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 no. Ahí sí, ahí sí. El otorongo es caníbal. Hay que comer. Cuando sea necesario, comen. Cuando sea necesario, comen, sí. Sin embargo, no se salvan de corrupción tampoco, ¿no? Eso es cierto. En ningún país, doctora, no sé si usted tiene otro concepto, pero hubo una vez, recuerdo, que un congresista, en su, 10 años atrás, 10 a 15 años atrás, este, ¿qué pasó? Hubo, tuvo una, estuvo manejando e hizo algo imprudente. Entonces, la policía lo paró. Él iba con su esposa. Y resulta que, resulta que, este, él, para que no salga la multa a su nombre, le dijo a la esposa que la multa salga al nombre de la mujer. Pasaron 10, 15 años y seguramente esta pareja se separó. Cuando el hombre estaba en un mayor puesto, la, la ex esposa agarró y dio la noticia, ¿no? De que, lo que había sucedido. Y, ¿sabe qué? La palabra es ley. A ese señor lo expulsaron de su, de su partido. Muy bien. Bueno, ya debe estar preparado, este, el, 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 el equipo que, el sorteado. Pero, algo más para finalizar, Víctor, ¿qué opinión tienes de la conferencia, de los alumnos? ¿Alguna, alguna, alguna reacción de los alumnos, vía chat, lo que sea, hacia ti? No, no, no tengo ninguna reacción. Esperaría, ¿no? Pero, seguramente los alumnos han estado ocupados. Sí ha habido dos, tres alumnos que me han preguntado por la, por el tema que toca hoy. Pero, no, ninguno me ha preguntado por la charla. Ahí. Bueno, ya lo, ya lo presentarán en su informe correspondiente. Claro. Y, y la charla ya está, pues, puesta en el aula virtual. Ya ustedes tienen la ruta, desde dónde a dónde es la clase, desde dónde a dónde es la charla. Entonces, yo creo que, yo creo que hemos hecho algo como un hito, profe. Un hito en la, hemos, hemos hecho, hemos hecho un hito en la educación. Ah, un hito. Sí, hemos marcado un hito. Ya, sería bueno ponerlo esto a nivel de, de general para toda la UNI, ¿no? La, el, la, la charla es pública. Cualquiera lo puede ver. Ya, por eso te decía, si, para no, porque la charla está, está a continuación de la clase, entonces. Ah, ya, ya, ya. Sí, yo creo que hay que editar el video. Sí, tiene toda la razón. Entonces, edítalo el video, por favor, para, 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 para que todo el mundo lo, lo, lo conozca. Claro que sí, doctor. Muy bien. Este, yo he estado leyendo tu, tu último correo, este, sobre, que tú estás, ya lo estás, ya lo estás traduciendo en, de, 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 de voz a, 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 a escrito lo, la, la, la conferencia de, de Béjar. Este, este, muy bien, te, te felicito, Víctor. Ah, lo voy a presentar acá en pantalla, doctor. A ver, a ver, una, una presentación rápida nada más. Y rapidita nomás. Ya. A mí, de las más cosas que me gustan son escribir, doctor. Me gusta escribir. Entonces, estuve pensando por tres, cuatro horas cómo, cómo, cómo presentar el, 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 el texto, ¿no? Porque el, profesor, si bien es cierto, habló de forma cronológica. Yo acá, este, puse como, como bullet point se llama esto. No sé, ¿cómo se llama en castellano, Mariela? Viñetas, viñetas, en viñetas. Ahí está. Viñetas, Víctor, corre. Viñetas. He hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y, ¿sabe qué? Cada viñeta me he preocupado porque tenga un contenido de cuatro líneas, no más. Y ahí ustedes ven algunas viñetas, les falta un espacio. Yo pienso completar cada viñeta de tal manera que resulte como, por ejemplo, la viñeta uno. Que es full las cuatro líneas, ¿no? Acá también hay otra viñeta que es full las cuatro líneas, casi. Y acá hay otra viñeta que es full las cuatro líneas. Ese ya es un ejercicio personal que estoy haciendo, doctor, de que las viñetas vayan completas. Y no sé si me entienden, es una exquisitez, digamos, que me doy en cuanto a lo que es la escritura. Porque uno puede reducir o aumentar según la información que se presenta, ¿no? Según la forma que se escribe. Eso es, doctor. Estoy comenzando desde lo que la definición se decía de tierra grande. El Abhyayala, como nos mencionó, es novedad para mí. Lo encontré. O sea, todo lo que ha mencionado lo he encontrado. He aumentado de la Polinesia, he puesto Mangravela, Mangareva y Rapanui. Eso yo me imagino que tengo que ponerlo al pie como referencia porque no viene del autor, ¿no? Claro, claro. Bueno, del Abhyayala hemos hablado, Víctor, en el curso, al inicio. Ah, ya, ok. Bueno, muy bien. Víctor, te felicito. Te falta completar, me parece, ¿no? Me falta, sí, pues me quedé en Belgrano. Y Juan Bautista Tupac Amaru, me falta todavía, sí. Claro. En una segunda página, sí. Muy bien. Muy bien, Víctor. Te felicito y gracias por tu empeño. Empecemos con la sustentación. Sí. Bien, el equipo G tendrá por vocero el día de hoy al alumno jurado Mario. ¿Se encuentra el alumno jurado? Sí, General, aquí me encuentro. Esto, uno de mis compañeros puede proyectar la pantalla, por favor. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, buenos días, ingenieros. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a exponer acerca del informe número 9, que trata del Perú contemporáneo. Siguiente, por favor. Ya, bueno. Primero vamos a empezar con lo que es el libro para nuestro equipo por esta semana, que se trata de los siete ensayos de la interpretación peruana. Bueno, no, este libro está escrito por el periodista, politólogo y sociólogo José Carlos Mariategui. Este libro fue publicado en 1928 y su objetivo es contribuir a la crítica socialista de los problemas suscitados en el Perú. Bueno, este libro abarca, como dice el título, siete, siete puntos, ¿no? En especial. Bueno, primera vez tenemos lo que es el esquema de la evolución económica. Aquí el autor afirma que el desarrollo de los incas fue interrumpido, ¿no?, por la conquista española. Quienes impusieron una estructura económica, feudal y esclavista. Esto se siguió prolongando durante la república. En la época del Guado y el Salitre, sabemos que se generó mucho ingreso de capital extranjero. Pero toda esta riqueza se acabó siendo despilfarrada por los gobernantes de la época, ¿no? Después tenemos lo que es el problema del indio. Aquí Mariategui plantea que el problema del indio no era racial. Señor, disculpe, señor jurado. Sí, ingeniero, dígame. El guano todavía existe en las islas. No, claro, a lo que yo voy era la época del bumbuanero, ¿no? Claro, no, pero la época ya se paró porque ahora hay el sintético. O sea, ya no depende del guano natural que es este... ¿Qué contiene el guano para que sea...? ¿Por qué el guano era importante, en otras palabras? Porque servía de combustible, ingeniero, en esas épocas. ¿De combustible el guano? Ah, eran los excrementos, ¿no? De las aves. Ah, yo... Entonces yo estoy equivocado porque yo pensaba que servía de... de nutriente para las plantas. Por los contenidos de nitratos. Claro, por eso, o sea... En combustible no me refiero a un combustible petrio, ¿no? Eso, fertilizante, como dice Machaca. Sí, o sea, no me refiero a un combustible petrio, de origen petrio, ¿no? Sino a qué sirve como... Para que puedas, como usted dijo, a las plantas, ¿no? Como un fertilizante, como un abono. Claro, ahora ya los fertilizantes son artificiales, ya la tecnología cambió. Es como los recipientes ahora, antes eran metálicos. Ahora los recipientes son plásticos, ¿no? Porque ya, pues, los chinos han invadido el mundo del plástico, ¿no? Solamente era un comentario, señor curado. No se preocupe, continúe. Bueno, aprovechamos, Víctor, para comentar. Para la salud humana, para el bienestar del ser humano, el hecho de que los fertilizantes sean artificiales, o sea, químicos, el hecho de que los platos sean plásticos, ¿contribuye o contribuye o no al bienestar del ser humano? Es la pregunta. Por su particular, a la salud. No contribuyen, no contribuyen. ¿No contribuye o contribuyen? No contribuyen, doctor. Entonces, ¿por qué decimos que estamos avanzando? Nosotros estamos avanzando, pero en realidad, en el mundo viejo, están regresando a lo natural, que ahora le llaman orgánico. O sea, nosotros estamos con los fertilizantes, con los insecticidas, los pesticidas, para matar los insectos o organismos que atacan a las plantas, estamos en esa era. Pero en Europa ya están en la era orgánica. Ya no echan pesticidas, ya no echan insecticidas, sino usan, por ejemplo, ciertos animales, ciertas orugas, que atacan a esos seres vivos que atacan así las plantas, ¿no? Entonces, lo orgánico está regresando en el primer mundo, mientras que nosotros estamos retrasados porque tomamos tecnologías antiguas, ¿no? Y nos quedamos allí. Debiéramos revisar qué es lo que está haciendo Europa en estos tiempos. Y como dijo el profesor Béjar ahí el día viernes, ¿no? Aprovechemos de no pasar el mismo tramo en los socialistas, sino aprender de los errores que han tenido otros, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente ver al interior del país, sino ver más importante lo que pasa en el exterior. Muy bien, Víctor. Que continúe el alumno, por favor. Sí, gracias. Gracias, ingenieros. Bueno, el siguiente punto es el problema de Lidia, ¿no? Aquí María Tegui plantea que el problema de Lidia no era de manera racial y educativa, sino que el problema yacía en el injusto sistema de propiedad de la Tierra, ¿no? Las cuales estaban en el mano de los gamonales. Y mientras de esta forma, ese estilo de vida siguiera, no sería posible solucionar este problema del Lidia, ¿no? También plantea lo que es el problema de la Tierra. Aquí habla, ¿no? Que los colonizadores españoles fueron unos explotadores en el sentido de que vinieron solo a extraer lo que son los recursos, ¿no? Como el oro y la plata. A diferencia de un colonizador inglés, ¿no? Que fueron y crearon riqueza en estos lugares, ¿no? Se establecieron. También habla acerca del surgimiento de las haciendas que se expanden afectando las tierras de las comunidades indígenas que habitaban en esto, ¿no? Después también se refiere a lo que es el proceso de la instrucción pública. Aquí habla, ¿no? De la educación pública está más ligada a lo económico-social. Y es analizado en tres influencias para la educación peruana, ¿no? Las cuales son la española, la francesa y la norteamericana. Bueno, la educación peruana tiene, ¿no? Una esencia básica colonial, creciendo en un sentido nacional, ¿no? Aquí también da una atención especial a lo que son las reformas universitarias que estaban surgiendo en países como Argentina, Chile, Uruguay, ¿no? Países latinoamericanos. Bueno, el siguiente punto es el factor religioso. Bueno, como sabemos, la religión incaica fue un código moral más que algo metafísico, ¿no? Como podemos ver en la cultura cristiana, ¿no? La iglesia, ¿no? Como dije, es una institución más social y política. Y esa estaba subordinada a los intereses de los gobernantes, ¿no? En tal sentido, ¿no? Podemos ver que la iglesia se adecua al tipo de gobierno que se va dando a través de la historia, como la colonia, el vidreinato, la república, ¿no? Se adecua para subsistir, ¿no? Y sacar de estos sus beneficios. Después, el siguiente punto es el regionalismo y centralismo. Bueno, ¿no? Con el surgimiento de nuestra república, vemos que se constituyó bajo un sistema centralista, como ya se explicó en varios informes, ¿no? Y en la época de María Tegui, el problema de la centralización se mantenía vigente, ¿no? Y la solución de este problema tenía que abarcar necesariamente el plano social y económico, no solo el político, ¿no? Como se había venido dando en los gobiernos anteriores. Después, también tenemos, por último, el proceso de la literatura. En ese último ensayo, María Tegui renuncia a ser un crítico imparcial, ¿no? Y desde su punto de vista, analiza la literatura de la colonia, la cual era irrenunciable, ¿no? A una filiación española, en espíritu y sentimientos. Y este colonialismo mental sobrevive también en el vidreinato, ¿no? Dando como resultado, según María Tegui, a una literatura mediocre, dado que ésta tenía faltas, ¿no? De raíces propias. Explica también las razones socioeconómicas por qué ha sustituido este colonialismo literario. Y agrega, ¿no? Que el literato peruano no ha sabido casi nunca sentirse, ¿no? Vinculado con el pueblo. Bueno, siguiente, por favor. Alumno jurado, antes de que pase al siguiente. En resumen, ¿qué opina usted sobre los siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana? ¿Qué opina usted en resumen sobre los siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana? ¿Siguen actuales algunos puntos o ya están desfasados, o sea, son obsoletos? ¿Qué opina usted? Bueno, ingeniero, al igual que el libro pasado que tuve la oportunidad de un libro para hacer, ¿no? Que se llama de Manuel González Prada, Página Libre. Aquí también, esto, José Carlos Mariatella hace una crítica, ¿no? Hacia la sociedad actual. Como vemos acá los problemas que se suscitaron desde mucho tiempo atrás, ¿no? Como los problemas del indio que aún siguen existiendo, ¿no? En la sierra. Y allí, Mariatella, ¿qué dice? ¿Quién salva al indio? O sea, acá Mariatella plantea, ¿no? O sea, que los problemas del indio no son de manera racial, como muchas veces podemos ver en la actualidad, sino que son por el sistema que había de esas épocas de los gamonales, ¿no? Quienes les arrebataban sus tierras. Al igual podemos ver que en esas épocas existen lo que son los tráficos de terrenos, ¿no? Que muchas veces a personas que no tienen la manera de defenderse por medios, por arpeños legales, les quitan sus propiedades, ¿no? Y de esa manera hacen que las poblaciones que son menos capaces de defenderse propiamente vayan siendo cada vez más pobres, ¿no? Es una semejanza que puedo darle, ¿no? A lo actual con lo que plantea Mariategui. Muy bien. Muchas gracias. Dice, ingeniero. Gracias. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno. En el marco teórico. Bueno, ¿no? Tras lo sucedido en la guerra del Pacífico, nuestro país en el siglo XX inicia un acogido en lo que es exportación de materias primas, como ya mencionaron los ingenieros también, ¿no? Lo que es el... en gran cantidad el guano, el salito, ¿no? Y algunas más que se producen en el país. Bueno, esto entró en crisis a fines de los años XX, cuando empezó una política orientada al mercado interno. Debido a esto, se consolidaron nuevos grupos sociales, como la clase media, el proletariado y los universitarios, ¿no? Entre otros, quienes desafiaron la antigua clase que dirigía el país, ¿no? La forma de gobierno que eso tenía hacia el pueblo. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora vamos a ver lo que es el proceso histórico, ¿no? En esta parte hemos tocado tres puntos. Primeramente, lo que es la decadencia de la república. Bueno, la sociedad peruana tuvo un cambio radical, ¿no? Con la migración. La cual se centró en la gran mayoría en Lima. Bueno, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial ya no había mucha demanda de minerales. Así que empezó una crisis agrícola, ¿no? Ya dado que el país vivía más de lo que era la venta de materias primas, ¿no? De lo que producían, ¿no? Y con esto se originó muchos despidos masivos en todos estos sectores de producción, lo cual empujó a los habitantes a buscar nuevas oportunidades en las ciudades, como es la migración, ¿no? Y acá en el Perú también en los años 80 fue afectado por partidos socialistas, ¿no? Como conocemos el Partido Central Luminoso en la RTA, los cuales estuvieron a punto de ser para adoptar al país, ¿no? Bueno, el siguiente punto es la aligarquía, dictaduras y democracia. Bueno, en 1939, si no me equivoco, ha electo esto, Manuel Prado, quien representa los sectores modernizantes y liberales de las clases dominantes. Bueno, esto es en contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La cual dura del 39 al 45, creo, sí. Bueno, la política peruana estaba claramente influenciada y identificada por los aliados, ¿no? La cual, esta política peruana desarrolla una subordinación al gobierno norteamericano en el plano económico y político. Y la represión al movimiento popular en este gobierno de Manuel Prado disminuye, ¿no? Se otorgan ciertos márgenes de libertad a las fuerzas democráticas, a los sindicatos y a las fuerzas de oposición política, ¿no? Bueno, como sabemos, la oligarquía siempre se resistía al cambio, pues estos no querían perder, ¿no? los privilegios que tenían, principalmente a lo que es el poder político. Y en el tercer proceso histórico que mencionamos es la desnacionalización de la economía peruana. Bueno, ¿no? A mediados del siglo, el Perú entró en un proceso, del siglo XX, ¿no? El Perú entró en un proceso de profundas transformaciones, ¿no? En la estructura y estos repercutieron bastante en lo que es la agroexportación, ¿no? Como en la costa tenemos la pesca, de cobre, azúcar y algodón. Y estos transforman radicalmente el papel de la economía nacional. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ¿no? Algunos hechos históricos, acá mencionamos algunos gobernantes, ¿no? Que tuvieron, estuvieron en el poder en estos años. Tenemos, ¿no? El gobierno de José Luis Bustamante de Rivero, que dura a finales de la Segunda Guerra Mundial, que es del 45 al 48. Bueno, ¿no? En su gobierno se decreta la extensión de la soberanía peruana, ¿no? De las 200 millas. Y este fue derrocado por Manuel Odría. Siguiente, por favor. Continuando, este tenemos el gobierno de Manuel Apolinario Odría, o el Ochenio, como se conoce, ¿no? Bueno, este tuvo una gran preocupación por el desarrollo urbano, aunque su desinterés por el sector rural, y esto fue la causa de la migración del campo a la ciudad, ¿no? Ya que, como sabemos, siempre se dio énfasis a la ciudad, ¿no? Y las personas del campo, al tener muchas necesidades y ver qué está progresando en la ciudad, salieron, ¿no? Buscando una mejor calidad de vida. Como sabemos, ¿no? También su gobierno invirtió en obras públicas, como la construcción de varios hospitales y colegios. Siguiente, por favor. Bueno, después tenemos el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que va del 56 al 62. Bueno, este gobierno trajo un periodo de estabilización política, ¿no? Que permitió el apoyo al APRA, ¿no? Y al izquierdo. También anunció el programa de techo y tierra en favor de los campesinos. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos a la Junta Militar del 62-63, donde tenemos al general Ricardo Pérez Godoy, al general Nicolás Lidle y López, teniente general Pedro Vargas y Prada y el vicealmirante Juan Torres Matos. Perdón, señor jurado. Sí, ingeniero, dígame. El de la izquierda es Juan Velasco Alvarado, señor. ¿El primero? Sí. O me equivoco, doctor Ríos. Exactamente, la misma observación iba a hacer, pero me ganaste. Creo que nos colocamos en las imágenes ahí, ingeniero. No, ninguno, ninguno. ¿Has puesto Juan Velasco Alvarado? No, este, pero, no, es más adelante todavía, ¿no? Creo que en imagen nos confundimos al momento de hacerlo así. Ah, ya, o sea, la junta, la junta, en la junta no está Juan Velasco Alvarado, ya. No, ingeniero. Ya, siguiente, por favor. Oye, pero no mencionas al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ahí, regresa, regresa. Ah, junta militar. Ah, ok, ok, entendido, 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 entendido. En esa época Velasco todavía no estaba actuando políticamente, así que Velasco no estaba en esa junta militar. Ya, esa foto fue una desgracia, entonces. Sí, ingeniero. Bueno, después, ¿no? Tenemos lo que es al gobierno de Fernando Velaúndeterre, que es del Partido de Educación Popular del 63 al 68 y que él empieza, ¿no? Con la construcción de la carretera transamazónica, o la marginal de la selva. También se le adjudica la construcción del aeropuerto Jorge Chávez, entre otras, ¿no? Y este fue derrocado, ¿no? Ahí sí, por el gobierno de Velasco Alvarado. Siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes, tenemos, ¿no? Es así como en el 39 comienza el Perú contemporáneo, cuando resulta electo Manuel Prado, que es el representante de los sectores modernizantes, ¿no? Liberales de las clases dominantes. Este régimen de Prado, claramente, como ya lo dije antes, se edifica con los aliados, ¿no? Y una política bajo una subordinación del gobierno norteamericano, tanto en lo económico como en político. bueno, como también lo mencioné, acá se disminuye la represión a los movimientos populares, ¿no? Como los sindicatos. Una interrupción, hay un alumno que dijo que Velaunde fue alumno de la UNI. De eso no estoy seguro, pero sí ha sido profesor de la UNI de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. ¿Tú sabes, Víctor, si fue alumno de la UNI de Velaunde? ¿Víctor Mariela? Voy a averiguar en este momento, doctor. Ya, pero sí, era profesor de la UNI, su sobrino, Miguel Cruchaga, también, sí, era alumno de la UNI. Ha sido profesor de la Facultad. De la Facultad de Arquitectura. Bueno, en Ingeniería Civil enseñaba, él, su alumno, su alumno, su jefe de práctica fue el profesor Canelo, Nemesio Canelo. Ya, pero ese, para ese curso, porque en realidad estaba en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Claro, en esos tiempos era departamentalista. Claro, claro, así es. Muy bien, siga, alumno. Ya, siguiente, pues, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en lo que es análisis de la problemática ponemos dos puntos principales, ¿no? Que son la deuda externa y las migraciones. Como bien sabemos, ¿no? Al medio del siglo XX, la deuda externa del Perú pasa por cuatro etapas bien definidas, ¿no? con una alta inestabilidad social y política. Solo mencionaremos la primera. En un primer momento, ¿no? La deuda externa se reconstituye en el Perú a través de un auge de la inversión directa extranjera, producto de los compromisos externos, ¿no? Que buscaban mejorar la situación económica social de América Latina, propiciando su aumento en un volumen cuatro veces mayor que el crédito bancario. Y en lo que es las migraciones, como sabemos, el algodón, el azúcar y el cobre, en la Segunda Guerra Mundial cubrieron más del 80% de exportaciones del Perú. Lo que hace que sea un sector clave, ¿no? Entre el 32 y el 39, estas exportaciones duplicaron los envíos, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, como también ya lo expliqué, estas exportaciones bajan de una manera también muy drástica, ¿no? Y de lo que ocasiona muchos despidos, ¿no? Y esto trae consigo la migración de las personas, ¿no? Ya que como no cuentan con un sustento para poder seguir manteniéndose, buscan una mejor calidad de vida en las ciudades grandes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en el planteamiento de problema, es un, tenemos, ¿no? En Piura, en Talara, tenemos lo que es la crisis petrolera, una crisis petrolera. Ahí se descubrió, ¿no? Una pequeña zona de petróleo y a este dueño le llegaron muchas ofertas, no recuerdo bien el nombre, llegaron muchas ofertas para la extranción de estas y se optó por venderla, ¿no? A lo que es la empresa London Pacific. Y en el año de 1888 con el gobierno de Cáceres se manda a mire el territorio, ¿no? Y esta mide aproximadamente 10 pertenencias, lo que una pertenencia equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces, según los cálculos, la compañía iba a pagar 300 soles anuales al Perú por esta, por esta adquisición, no de este terreno, por la extracción. Pero hasta el gobierno de Leguía, que es en 1911, hacen una medición nuevamente y se dan cuenta que no eran 10 pertenencias lo que tenía el territorio, ¿no? Sino aproximadamente 42.000 pertenencias. Entonces, se ve que el Perú debió cobrar aproximadamente 1.200.000 dólares soles al año, ¿no? Y no los 300 como había venido ocurriendo. Pero esta compañía, ¿no? Se negó a pagar. ¿Y qué es lo que hace? Es vender su adquisición, su solicitación a una empresa norteamericana. Y el gobierno actual tenía alianzas, ¿no? Con los Estados Unidos, como ya lo mencioné. Entonces, no podía ir contra los intereses norteamericanos, ¿no? Entonces, se firma lo que es el Tratado de Laudo París, que básicamente esta empresa se compromete a pagar los 30 soles, ¿no? Por lo que había quedado ya de la extracción y un sol más por la pertenencia que no estaba en esa estipulación que habían firmado con Cáceres, ¿no? Entonces, esta deuda prácticamente se pagó en poco tiempo, ¿no? Después tenemos, ¿no? Que en la época del Ochenio de Óriga hubo construcciones en Lima, modernización y el Perú y el Perú tuvo un gran ingreso, ¿no? Por la guerra de Corea. También el Perú recibió préstamos extranjeros como dinero de los Estados Unidos y una modernización que el Perú empezó a lograr llamó la atención de nuestros compatriotas del centro de la selva, en donde se requería mucha obra, mano de obra, ¿no? Y era un momento muy oportuno para que los sectores de la sierra y la selva miren hacia la capital, ¿no? Ya que, como lo dije, había mucha mano de obra en estos lugares. Siguiente, por favor. Ya, en los objetivos, primeramente tenemos lo que es analizar, ¿no? La evolución y orientación del gasto público que depende de la estrategia del desarrollo implementada por el gobierno de turno. Pues esta responde a una manera de ver los problemas del país en un momento dado, ¿no? En la historia. También, ¿no? Investigar de qué manera influye la llegada de inmigrantes a las ciudades de la costa, en especial a la capital, ¿no? La cual produce varios fenómenos económicos y sociales. Siguiente, por favor. Ya, en lo que es formulación de la hipótesis, primero, ¿no? Sabemos que la pobreza, la exclusión y distribución de ingresos aparecen como dificultades que definen al Perú y estas están relacionadas con la distribución de beneficios de crecimiento económico en el país. Bueno, ¿no? Crecer es producir más, mientras que desarrollar va más a lo que es elevar la calidad de vida de la población, en especial, ¿no? De la gente más necesitada. Dentro de la estrategia de desarrollo, la política económica y la política social están relacionadas entre sí. Como ya lo mencioné, ¿no? La política económica se ve al crecimiento económico y la social al elevar la calidad de vida de la población. Bueno, el Perú también estuvo caracterizado por una lenta y sostenida transición demográfica, con grandes procesos migratorios, ¿no? Ya también fue mencionado, hacia las ciudades de la costa como la capital y también la consolidación de una economía mercantil alrededor de los grandes centros urbanos. Bueno, se calificó a esta etapa en la historia del siglo XX como una donde sería una revolución comercial, pero la cual no logró transformar una economía peruana, en una economía moderna e industrial, solamente una revolución comercial. Siguiente, por favor. Bueno, en la justificación, ¿no? Por un lado, la política económica financia a la social, pues a través de la recaudación tributaria, el fruto del crecimiento del gobierno reciben los recursos para destinar a los fines sociales. Bueno, con esta parte nos referimos, ¿no? Que como bien sabemos, el crecimiento muchas veces o siempre es medido por el PBI, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver si el país está creciendo y si hay un ingreso de dinero al país y este dinero ¿para qué sirve? Para poder elevarle la calidad de vida a las personas, ¿no? Ya que este es el principal o debería ser el principal objetivo de los gobernantes, ¿no? Por otra parte, la clave está en la calidad del gasto público y en su orientación hacia las zonas como ayer pobreza y discusión. Sin embargo, se imprime el móvil político a los campesinos pobres de la sierra y fragmentados que además no votaban, no conforman parte del público objetivo. Bueno, acá podemos ver que muchas veces si bien el gobierno debería ser su deber, ¿no? el de invertir y buscar una mayor calidad de vida de las personas, esos no se basan en este objetivo, ¿no? Dado que podemos ver actualmente que los campesinos no tienen una calidad de vida adecuada, ¿no? Al igual que en los conos en Lima, la calidad de vida es muy baja, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya finalizando la exposición, tenemos las conclusiones, ¿no? Primera conclusión dice, pese a aumentos económicos que se presentó en el periodo peruano, ¿no? Desde el siglo XX, con la finalidad de una mejora de vida en la migración y también el aumento del sector trabajo en algunos de estos años no fueron suficientes para que los problemas de pobreza, exclusión y distribución de ingresos que suscitaron en este periodo se extienden más allá del periodo estudiando exclusivamente la actualidad. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Que si bien existieron muchos ingresos en el país, no se vio reflejada esto en la superación de la calidad de vida de las personas que habitamos acá, ¿no? Bueno, también una política social por sí sola no puede enfrentar la cuestión social y esta fue evidenciada en el análisis, ¿no? La integración de la política económica con la social es una estrategia consistente y sostenible en el desarrollo que desde nuestro punto de vista es un problema todavía por resolver en el periodo actual. Bueno, como sabemos, ¿no? El gobierno destina una cantidad específica a los gobiernos regionales, ¿no? Pero eso no es suficiente, o sea, no es suficiente que el gobierno entregue dinero así por así, sin una respectiva seguimiento, ¿no? Ya que como es sabido muchas veces este dinero es malversado por los gobernantes, ¿no? y no se cumple la finalidad, la cual es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? En este caso, hablando más de la gente de provincia, ¿no? De Perón. Bueno, también otra conclusión es el aumento de la inversión social. El aumento de la inversión social también mejoró la cobertura educativa y en consecuencia el dinero la tasa de mortalidad aumentó, aumentó la esperanza de vida. Sin embargo, esta correlación necesariamente implica la causalidad, ¿no? Como esta parte la explico una manera mejor, este es con el aumento de esta inversión social se mermaron varias brechas que existían en el país, ¿no? Pero no necesariamente esta inversión fue la que ocasionó que esas brechas se puedan subsanar, ¿no? Si no, pudieron haber sido muchos factores que pudieron haber influido en esto. Siguiente, por favor. Bueno, como recomendaciones tenemos, quizá tuvo que mejorar, buscarse mejoras para que ese aumento económico no solo se dé en teoría, sino también lleva a la práctica, ¿no? O sea, debemos buscar estos métodos de que no solo la teoría, ¿no? Que dice que debemos de esta manera manejar los ingresos para buscar una solución a las brechas que existen en lo social, ¿no? Sino aplicar a estas ya, no solo hablarlas y hablarlas, sino tenemos que aplicar para buscar la mejora en las personas, ¿no? En el nivel de vida de las personas. Otra es no dejar de lado esta idea sobre la integración de la política económica con la social. Bueno, redundando, ¿no? Debemos llevar de la mano un crecimiento económico o un crecimiento social en lo social, ¿no? Ya que es el principal objetivo de los gobernantes, ¿no? Lo social, las personas. Bueno, una última recomendación es tomar esta perspectiva como decirte fue uno de los factores para lo mencionado anterior y no como el todo. Obviamente el lado positivo de la intrínseca relación social y económica. Bueno, aquí acabo mi exposición, ingenieros. Muchas gracias por escucharme. bien, pasamos al debate entonces. Para eso llamamos al equipo A, señor Martínez, haga sus consultas al alumno jurado Mario. Adelante, le escuchamos. Buenos días, compañeros. Ha mencionado que el aumento, ¿no?, en el sector trabajo en estos gobiernos mencionados no ha sido suficiente y vemos que en la actualidad también es un gran problema la falta de empleo incluso con la pandemia está creciendo. ¿Cómo usted solucionaría o crees que se pueda solucionar este problema? Bueno, yo mencioné, ¿no?, que en la capital más bien existió una buena cantidad de empleo dado que por esa razón la gente de las provincias vinieron con esa búsqueda de un empleo acá en la capital. Pero sí, sí podemos ver que también acá en la actualidad debido a esta situación hay una brecha con el empleo, no hay mucho empleo. Entonces, para mí una manera de solucionar sería que el gobierno empiece ya con la reactivación económica, ¿no?, ya que actualmente estamos viendo que está reduciendo, ¿no? Por ejemplo, acá en la provincia donde yo vivo el gobierno está cerrando ya muchas, este, muchos de los negocios ya que habían sido esto, habían sido permitidos, los está volviendo a cerrar, ¿no?, debido a que se está propagando mucho más la cantidad de contagiados, ¿no?, acá en el país. Entonces, el gobierno debe dar soluciones, ¿no?, como por ejemplo que en Lima, si no me equivoco, los días domingos se está permitido lo que es delivery, ¿no?, delivery de las comidas, pero acá en mi región no, está prohibido totalmente el delivery, ¿no? Entonces, yo pienso que el gobierno debe ya empezar a soltar las, las, las actividades económicas, pero siempre en cuando, este, dando los alcances de las restricciones, ¿no?, de la manera de seguridad, ya que actualmente es la única manera, pienso yo, de poder es dar trabajo a las personas, ¿no?, ya que sabemos la gran, el gran porcentaje de las personas del Perú son de manera informal, ¿no?, no son formales. Esa es mi respuesta, ingeniero. Muy bien, ¿y qué opina su compañero opositor? Bueno, vemos cómo el gobierno está apoyando más a las empresas grandes, a las empresas extranjeras, ¿no? Yo creo que debería, para, para dicha reactivación, debería apoyarse más a las empresas, a las pequeñas y microempresas, ¿no?, que es este, que dan mayor cantidad de empleos a la población peruana. y también, este, pienso que debería también apoyar al sector, este, el comercio, ya que la mayor cantidad de la población se dedica, ¿no?, justamente a esto y muchas veces termina siendo informal. Creo que debería haber más apoyo por parte del gobierno hacia este sector. Muy bien, pasamos a las consultas. Yo quisiera, yo quisiera un comentario, Mariela. Claro, Víctor, adelante. Me parece que no vamos a salir del desarrollo, del subdesarrollo, porque todos piden apoyo del gobierno. Yo que conozco otros países, el gobierno, o sea, porque ya está el país muy desarrollado, el gobierno solamente rige las normas generales, pero cada uno desarrolla según sus posibilidades, según su inventiva, según su creatividad, este, nadie, Bill Gates no pidió al gobierno apoyo para que él desarrolle Microsoft, por ejemplo. Dando un ejemplo, él bajo su estudio, bajo su desarrollo, de repente tuvo buenas posibilidades, pero en otras realidades, nadie, y les digo a ustedes jóvenes, no esperen del gobierno, porque esperar del gobierno, eso no existe. uno lo que hace es, con base a las normas gubernamentales, desarrollar su propia idea, su propia empresa. Eso es lo que es mi comentario, muy personal, por supuesto. Víctor, a ver, con respecto a tu comentario, a lo manifestado por los dos alumnos, en principio, los gobernantes son de corto plazo, entonces, ellos tienen sus planes de corto plazo. Lo correcto me parece que sería exigir al Estado, el Estado debe de garantizar el desarrollo del país, del Estado. Para que el Estado cumpla esa función, tiene que tener planes de desarrollo a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Y se tiene que tener políticas establecidas en esos planes de que los gobiernos que se turnan deben de regirse, de ir por esas líneas principales del plan de desarrollo. Cuando no hay plan de desarrollo, es caótico, es anárquico cualquier esfuerzo que puede hacer algún gobierno. Entonces, me parece que el Estado debe de garantizar, por ejemplo, al apoyo a las micro y pequeñas empresas. En eso estamos de acuerdo. Ahora, en esta situación y donde siempre da mayor mano de obra en situaciones de mucha desocupación. Correcto, doctor. Tiene que haber planes. Si no hay planes, es un caos. Correcto, doctor. El caos en nuestra República se da porque el Estado parece que es es más, el presidente una vez dijo que él no era la cabeza del Estado cuando se equivocó, ¿no? Porque el presidente en determinado momento es cabeza del Estado, pero tiene que seguir las políticas públicas dadas en algún gobierno, en alguna conjunción. Por eso es que nosotros, como lo dijo muy bien el doctor Béjar el día viernes, estamos esperando qué nos dice el Banco Mundial, qué nos dice la OXE para nosotros seguir ese plan como si el plan de Estado lo esperaríamos del exterior y lo cual pues este no es lo correcto, ¿no? Muy bien, adelante, por favor. Muy bien, pasamos al... Bien, pasamos a las consultas del alumno Osorio hacia el alumno Justiniano. Bueno, en respecto a lo social que han mencionado, consideras que hubo un momento en la historia en donde esa brecha de distancia de clases y por decirlo existió de una manera muy grande o fue un proceso paulatino o un proceso que poco a poco se ha ido viendo hasta llegar a como son actualmente o cómo lo interpretó usted. ¿Puedes repetir tu consulta, por favor? No escuché bien. En respecto a lo social, consideras que hubo un momento histórico en el que esa brecha social existió de una manera muy grande y de ahí fue disminuyendo hasta la actualidad, después fue aumentando hasta la actualidad o simplemente fue un proceso paulatino a lo largo de la historia. Bueno, por lo que entendí, te refieres a una brecha de trato, yo creo, ¿no? Bueno, en el proceso de la historia, como mi compañero y el grupo expuso, se dio pues la migración masiva, ya que buscaban obtener mayores oportunidades aquí en la capital. se dieron un pesquero y etcétera, ¿no? Bueno, lo que abordando tu pregunta sobre esa brecha yo creo que se dio justo en esa época, ya que aparecen las emergen las nuevas ciudades aledañas al centro de Lima, ¿no? Que son como los llamados actualmente como conos. Yo creo que en ese periodo de tiempo es donde hay y hasta la actualidad hay una mayor brecha social en lo que es discriminación y todos esos temas sociales. Bueno, esa es mi opinión. Muy bien, ¿qué opina su compañero opositor? Bueno, yo consideraba que era de mucho más antes ese distanciamiento, esa distinción que tenían unas personas de creencias superiores a otras es mucho más antes incluso de que existiera un Perú como país, ¿no? Entonces, creo que ha sido más un proceso paulatino, un proceso histórico y obviamente por sucesos como los que han mencionado han ido incrementando, han ido variando, etcétera, hasta llegar al momento en el que estamos, ¿no? Entonces, han sido muchos sucesos históricos, políticos, sociales, etcétera, que han pasado para poder llegar a un Perú como el que estamos actualmente con esa distinción, socialmente hablando, no estamos hablando de tema económico o algo, sino de persona a persona, cómo es el trato. Bien, el resto de alumnos por el chat, Víctor, ¿te parece? Porque la hora nos gana. Perfecto, Mariela. Entonces, pasamos al siguiente equipo. Correcto, Víctor. Equipo F. El equipo F, el vocero será el alumno Rueda Maguiña. No compartí mi pantalla, pero ya. Un momento para organizar profesor, por favor. Puede compartir pantalla, señor. Voy a entrar desde una computadora. Ok, perfecto. ¿Hay algún inconveniente, Víctor? Parece que va a encender su computadora, el señor. ¿Podría haber otro de sus compañeros que tiene la presentación también para que presente? Claro, ya deben estar todos los equipos preparados, ya saben quién ha expuesto menos, ¿sí? Y quién es el posible vocero. Por favor, atentos, muchachos, para los siguientes equipos. Ah, este, doctor, doctor, averigüé sobre el arquitecto Belahunde, presidente. Sí, sí, sí. él estudió su secundaria en París y la universidad la hizo en la Universidad de Miami y la Universidad de Texas en Austin. Sí, o sea, no ha estudiado en la UNED, no ha enseñado en la UNED. Muy bien, Víctor, está claro. Ah, qué bonito. ¿Me escuchan? Adelante. Buenos días, profesores, compañeros. Vamos a, después, los, y el Perú, no, perdón, el Perú. Primero, vamos a, también, sobre, primero, vamos a, sobre, análisis, esa exposición del doctor sobre el Perú, intentos, crónica, bueno, como, el doctor empieza sobre las intenciones que había por parte de los, de los primeros revolucionarios que se formaban en Argentina, Chile, también en el, en Venezuela, nos habla de que tenían primera intención de formar un gobierno civil del Tabú, ¿no? Como, volviendo a esa época de esplendor, de, de, en la, en la, en la, luego de ello, nos habla de los, de los que tuvieron y el, por qué, por qué se frustraron, en vez de ahí, se empezaron a llamar, como, repúblicas, o sea, repúblicas habían tenido un momento de, de, se iban a consolidar y, y, estaban haciendo ese proceso de dependencia, ¿no? No tenían bien sentidos bases y, es que todo fue, una, una necesidad de, de, establecer nuevos comerciales o, las nuevas emergentes, ¿no? O era en su tierra. También nos habla de que, de que, las, las, posteriores dependencias, no, no se, solventar el tema de que, yo, siempre como, como un, como un, que no, estaba desprovedad de Dios y que, de forma, la, de la nación veía como, como un, como un agente, ¿no? y que, la población. el alumno Rueda, no se le escucha bien, se le escucha bastante intercortado, puede mejorar su micrófono, por favor. Un momento, por favor. ¿Ahora se me escucha mejor? ¿Me escucha mejor? ¿Me escucha mejor? Ya, disculpa, he cambiado el micrófono. Ya, venía hablando de, de que, de la independencia, no se ha logrado, que los, que los, los indios, hayan logrado, mejor, ¿no? les veía, como, a unos, a unos, que, ni siquiera ciudadanos, como una, un hombre, que estaba, a, a, estaba, a servir a los, a los, a los, a los grupos, esto, impidió, a una, a la nacional, los, sin, que, era, una nación, que, formaba, un estado, pero bueno, ¿no? Y eso se vio reflejado, durante la, durante la, con Chile, pudieron, o sea, que, no tenían, una nación, una identidad peruana, y de esta manera, no, no pelearon, por un interés, como, que era el, era el enemigo, en cambio, Chile, cuando, encontró, que estaba, bastante, fragmentado, con grupos, que, siempre, intereses, y, nunca te ponían, bien, luego de ello, nos habla, él, nos contó, el, bueno, el, el doctor, Oveja, de Chile, realmente, el, 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 tu, desperdida, también, en cuanto a su, ejército, y al costo, que le, que le trajo la guerra, ¿no? Porque, al final, fue, un, fue, siempre, el plan de Inglaterra, el, 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 de, el, 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 a Chile, que, pueda, pueda lograr un mayor control, sobre, recursos, del salir, y demás. Bueno, también habla sobre, ya, el periodo moderno, en el siglo, que los, que, cómo se fue, cuando, por ejemplo, el gobierno de, de la guía, si siempre se mantuviera, los, se han dado, y, y demás. Ya, para, concretar, un, un comentario final, y, siempre, se nos, generalmente, este, sufren, unos, que, que sea, pues, sea, tal vez, motivo de, la historia, se cuenta desde, desde el vencedor, y, casi nunca, se cuenta, las, tales, entonces, que, esos, hechos. Y, bueno, ahora, hablando con, la exposición, nos enfocamos, el tema, este, a, tres preguntas, y, la primera, ¿Pasó algo, o es mi máquina, Víctor, no veo la proyección? Se le fue el internet, parece. Sí, ingeniero, si, mi conexión se había cortado, y, bueno. Ahora, voy a, voy a continuar con la, con la exposición. Pero, ha mejorado su micrófono, porque cuando usted está transmitiéndose, entrecorta, ahorita, en este momento, su micrófono está mejor. Dan, Ney, deja que, que Manzano proyecte las diapositivas, para que puedas exponer mejor. Ok. Gracias. 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 Manzano iba a proyectar. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Sí. Voy a continuar. Ya. Si es que se corta ya. Bueno. No puedo hacer más. Eh. ¿Cuáles fueron las causas del cambio de una población predominantemente rural a una población predominantemente rural, no? ¿Cuáles fueron sus efectos de la historia? Bien. Como base para la formulación de la pregunta, vemos que hace tiempo en Perú, se tenía una diferencia por las clases, ¿no? Ah. Como ya también se comentó en el libro de lo que voy a dejar. Actualmente no denota, pero realmente tienen esas diferencias. Quiero saber qué se debe eso, o por qué en la zona, ¿no? ¿Cómo se está la migración a la zona urbana, a los campesinos y a los pobladores del país? Eh. Los objetivos, eh, un punto de son, contrariamente en Perú respecto a la evolución áfrica, y hablar de la visión de lo urbano, conocer las causas y fe sobre la población. La hipótesis, la causa de la situación de los sobre los, se basa en que la población rural, eh, quiere crecer económica y suficiente. La producción urbana, Alberto, impone barreras que la población quiere emigrar de una población a otra. La población rural, pero una minoría no tiene apoyo suficiente, por parte de los ganantes, de que esto se enfoque en lugares o zonas aglomeradas, o de mayor densidad demográfica, como lo es Lima. El proceso, eh, vamos a irnos en tres puntos. La producción, la diversidad, en el patrimonio. Bueno, el proceso de concentración en zonas de pobladores urbanos tiene las consecuencias asociadas a los climáticos, como la pérdida de la diversidad, de la contaminación y otros. Además, eh, otros ligados a la economía, tanto de zonas rurales como urbanas. Si enfocamos en la forma social, que por sí ocurre, de la población intermedia hablando, pues ocurre lo mismo entre pueblos urbanos y rurales. Si tratamos algo sobre los alimentos, ocurre, por ejemplo, el abuso de los cultivos, bosques, etcétera. Lo lógico es que esto los lleva a dejar de producir alimentos en áreas locales. Esto lleva, además, a una dependencia de combustibles para la producción, cual es negativo debido a la emisión de gases nocivos. Sobre la pérdida de la biodiversidad, así como anteriormente, se pierden los cultivos tradicionales, se pierde la biodiversidad. No, no, estamos hablando, por ejemplo, en el aspecto de los, ¿no? Más antes estaba con una producción de mayor diversidad de este cultivo, pero ahora solamente vemos que se enfocan en ciertos, 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 como es la. Además de esto, la pérdida de vegetales, donde son de gran importancia, en el momento de afrontar las crisis climáticas, que es un problema, y lo veremos más acrecentado. Sobre la protección del patrimonio de los animales, uno de los problemas, las características son los insectos, fuera de la despoción rural, pero que no se cuente el ambiente, ¿no? De que en la supervisión del ganado, como los arbustos, las grandes posibilidades de los tendios a crecer, ocasionalmente, el último desartelito de las tropicales. Ahora, hablando sobre la urbanización, tenemos la insostenibilidad social, económica y agricultividad de vida. Sobre el primer caso, cada vez que la concentración de personales urbanas aplica la sostenibilidad social, ocasiona muchos problemas. Por ejemplo, por ejemplo, ese sería donde las megazurbes extraen ríos y acuíferos. Bien. Dos minutos, por favor. Dos minutos. Lugar a muchos problemas. Sobre el tema de la sanidad y el agricultor, un problema mayor, es que se vea la destrucción de la economía local. Al ser las megazurbes, los que concentran la mayor cantidad de recursos económicos, tienen una mayor perspectiva de crecimiento y opacan a los posibles emprendimientos que se producen. de los servicios. Ahora, uno de estos puntos, que es el siguiente problema. ¿Con qué principio se debe a los jóvenes que la inclusión en el Perú se... parece que el internet está muy lento del señor Rueda Marín. Vamos a la siguiente sustentación, Víctor. Son 11 y media, no podemos esperar más. Sí. Por favor, indicar a todos los equipos, los integrantes que han sustentado una sola vez, pues, tomar las medidas respectivas, porque probablemente, lo más probable es que salgan a sustentar, ¿sí? Y prepárense para que ya tengan todo a sustentar, ¿sí? En su PPT y quién puede ser el vocero. Por favor. Eso también va a ser calificado en la nota de exposición. Va a ser considerado. Bien, adelante, Víctor. Equipo H. El equipo H del vocero va a ser el señor Sotelo. ¿Sí? Adelante, alumno Sotelo, lo escuchamos y el resto de alumnos por el chat, por favor, con el debate. ¿Alumno Sotelo está presente? ¿Sí se me escucha? Sí, se escucha. Un compañero va a compartir mi PPT. No. 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 Gracias. Gracias. Bueno, buenos días, ingenieros y compañeros. Un tema que nos ha tocado fue la evolución del Perú contemporáneo y la biografía es los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Siguiente, por favor. Bueno, como objetivo principal hemos tenido que desarrollar este tema a base del libro escrito por José Carlos María Tegui de los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, en la que reúne varios de estos ensayos publicados en unas revistas acerca de los temas del Perú contemporáneo. Siguiente, por favor. Bueno, como nos hemos planteado como objetivos específicos, primero indagar acerca de los procesos que se dieron como desarrollo en el país, partiendo de la lucha de la población por lo que se considera como justo. También tenemos que estudiar los hechos históricos hasta el día de hoy y durante el proceso de evolución del Perú contemporáneo. Y, finalmente, entender por qué este libro escrito por José Carlos María Tegui vincula los problemas actuales con sus precedentes. Siguiente, por favor. Muy bien, antecedentes. Para hablar de este tema de evolución en el Perú, partiremos del siglo XX. Es a partir de 1910 que el sector obrero creció por el desarrollo de la industria. La industria estaba más relacionada con el textil, la alimentación y la minería, entre otros. Estos dieron lugar a que cada vez tengan más obreros y empleados. Los gobiernos debieron preocuparse más por estos sectores, sobre todo con crear una legislación laboral adecuada. El sector de obreros y empleados buscaba establecer organizaciones desde las cuales pudieran luchar para conseguir mejorar sus condiciones de trabajo. Y esta terminó siendo una que luchaba por los aumentos salariados, mejores condiciones de trabajo y unas jornadas de ocho horas que finalmente se estableció en 1911. En el ámbito del desarrollo de los medios de comunicación y transporte del Perú, se hallaba un nivel que, por decirlo de una manera, era inicial, que estaba comenzando, y los escasos trabajos disponibles eran ocupados por los ingenieros o hombres vinculados a la ingeniería. A partir de 1920, las vías de comunicación resultaban ser fundamentales para desarrollar a la sociedad y comunicar a las distintas ciudades, además de permitir el comercio. Los medios de comunicación y transporte permanecieron, sin embargo, poco desarrollados hasta inicios del siglo XX. Luego, la debilidad de la integración vial también favoreció el centralismo de la capital, por lo que se asentó un monopolio en Lima como principal puente al exterior. Lima era la ciudad comunicada con el mundo. Esto, en general, favoreció la concentración del poder económico y desalentó la implementación inorganizada, descentralizada. Entonces, la infraestructura de transporte y comunicaciones que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX fue más como para colocar a la capital como eje donde todo convergía. A partir de 1968, se ha buscado establecer un verdadero Perú moderno. Tenemos, por ejemplo, el gobierno de Odría, en 1950, en el que dictaría medidas para favorecer la inversión de capitales privados y extranjeros. Luego, también el gobierno de Belagón de 1964, que estaba más interesado en la realización de obras públicas, en especial las que tenían que ver con comunicación y viviendas. En lo que se refiere a comunicación, el gobierno había elaborado un plan vial nacional para la construcción de un sistema de vías de comunicación que integrase las áreas de producción y las agrícolas. Entonces, muchas vías se construyeron dentro de un programa de cooperación popular y con créditos internacionales. Entonces, para distinguir entre el régimen y el gobierno, el primero corresponde al marco en el cual se va a desenvolver el segundo. El tratamiento de los gobiernos está enmarcado dentro de los regímenes existentes en las últimas décadas que fueron oligárquico, popular y militar. Entonces, un problema fue que esos regímenes correspondían a los intereses de los sectores dominantes, lo cual termina en una revolución económica impulsada por los sectores informales. Siguiente, por favor. Bueno, para el desarrollo del sistema hemos dividido los problemas específicos y entre tres compañeros hemos establecido un problema con su respectiva hipótesis. Este primer problema es sobre el sistema vial y qué tanto ha progresado el Perú al respecto. El sistema vial es muy importante para conectar ciudades y para la comunicación entre ellas. Pero como dije antes, se estableció más un sistema centralizado en el que Lima era el eje del Perú y como puente principal al exterior. Entonces, la hipótesis específica planteada es que el sistema vial es un generador de movimiento económico, el cual es muy importante para el desarrollo de un país, ya que este reduce tiempos en el transporte y mejora bastantes aspectos como la educación, también la llegada a puestas de salud y facilita el comercio. Siguiente, por favor. El segundo problema está referido a la sensibilidad de la población a la comunicación social, es decir, que tan bien pueda adaptarse una población. Sin embargo, parece que esta está determinada por el acceso de las personas a las nuevas herramientas que son usadas. La hipótesis parece que no aparece en la opositiva, pero el problema parece que surge a partir de, como dije, la disposición de las personas. No todos tienen acceso y, por ejemplo, ahora el internet no llega a todo el Perú, sino que, si bien está expandido, no muchas personas tienen acceso de las zonas rurales. Siguiente, por favor. El tercer problema que hemos planteado es que tanto se ha desarrollado la economía peruana desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad. Una hipótesis específica, tenemos que la economía peruana ha tenido bastantes crisis originadas por una falta de planeación de los gobiernos. Tenemos, por ejemplo, la hiperinflación, que fue un gran choque para el Perú, o incluso las caídas del PBI. Que afecta a la moneda nacional. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Y bueno, en marco teórico, primero tenemos que definir qué es lo que es una edad contemporánea. la edad contemporánea es el periodo de la historia y habla de manera general en el mundo este comprende más que nada desde la revolución francesa o la caída de la Bastilla hasta la actualidad entonces el mundo pasa por bastantes transformaciones las principales características de la edad contemporánea vienen dadas por el desarrollo industrial consolidación del capitalismo un amplio desarrollo tecnológico principalmente a mediados del siglo XX el cual también estuvo presente en Estados Unidos el cual se consolidó como la potencia mundial luego una globalización económica y también está condicionado por los grandes descubrimientos y avances tecnológicos tales cuales como tenemos la industria y los transportes tenemos la locomotora de vapor, el automóvil, el avión y los cuales cambiaron bastante la manera en la que se vivía también estos facilitaron el comercio ya que los grandes talleres también pudieron elaborar sus productos en menos tiempo y tuvieron facilidad para distribuirlo también ha ayudado bastante la agricultura porque las máquinas ayudaban bastante el trabajo en el campo luego en las comunicaciones tenemos que el telégrafo, el teléfono, la radio y televisión que fueron también los ordenadores que posteriormente fueron mejorados hasta hoy en día en medicina tenemos bastantes avances como las vacunas rayos X, las aspirinas y antibióticos bueno, siguiente bueno, pasando ya al libro la bibliografía que nos tocó fue el Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana libro escrito por José Carlos María Tigui en 1928, Lima y este el rol de ensayos del autor como manera resumida que es en siete aunque el mismo autor dice que cada uno pudo haber sido un libro no terminado o desarrollado es del género didáctico y su especie es el ensayo siguiente por favor bueno, ¿cómo es el esquema? el libro trata los siete problemas que aparecen ahí en la diapositiva y empieza por el esquema de la evolución económica en este ensayo Maratí nos habla de del sistema de producción de los incas el cual tenía una tendencia más comunista aunque fue interrumpida por la llegada de los españoles quienes introdujeron un sistema feudal y esta la independencia posteriormente no hubiera significado una interrupción del mismo sino que hubiera proseguido este proceso colonista aunque en su tiempo Maratí encontraba que no existía una economía indígena colectivística indígena pensaba que la señor señor Sotelo disculpe el escritor María Tegui dijo que en vez de era era comunista la parte de la agricultura en la época de los incas y se volvió feudal en la época de los españoles eso es así con esas palabras lo afirma porque creo que tenemos una diferencia con lo que mencionó el el profesor Béjar ¿no? yo había encontrado que la introducción del del sistema camodal fue dada por la llegada de los de los europeos ¿usted ha leído el libro o ha tomado un resumen del libro de algún autor que ha leído el libro? ¿cuál es su alcance? no como resumen más que nada porque el libro era bien distenso leer los porque de repente de repente los que hacen el resumen no toman las palabras correctas ¿no? habría que revisar bien esa parte porque señor feudal pues no no hubo sino acá hubo esclavitud como bien lo ha mencionado varias veces el día viernes sí creo que estaría bien ver más sobre ese tema ya bueno entonces pasando al siguiente punto del problema del indio como también lo dijo un compañero no era un era más que nada un problema económico a la vista de Mareti que estaba dirigido más por el injusto régimen de la propiedad de tierra perdón entonces la explotación de los indígenas en la hacienda se consideraba en la sierra del Perú los gamonales acababan las tierras y hacían trabajar a los indios como siervos manteniéndolos en su pobreza entonces todo intento de propiedad por este indio o solucionar el problema quedaba como una denuncia o un simple discurso inconsciente luego en el problema de la tierra el colonizador como también lo dijo un compañero no era alguien que iba a tener riqueza sino que lo único que quería era oro y la este sistema del feudalismo constituye un una interrupción en el desarrollo porque estaba plagado de egoísmos y las protestas no no daban muchos resultados aunque lo que buscaran era justicia pero no se daba luego pasando al problema de la instrucción pública en un texto escrito por Mariettigui en 1925 dice que enseñanza única y enseñanza de clase porque Mariettigui había comparado con el régimen burgués en el que se tenía una enseñanza de clase es decir que solamente el niño burgués tenía derecho a la instrucción mientras que el niño proletario no tenía derecho a ella por lo que la solución a ese problema sería una escuela única luego también trata del problema del analfabetismo indígena y lo compara con el Perú contemporáneo ya que al día de hoy la escuela no llega a todo el territorio de la república la educación en estas zonas también es muy pobre luego pasando al factor religioso Mariettigui aclara que la iglesia estaba regida por el estado mismo el culto era hacia los intereses estaba más subordinado a los intereses sociales del imperio en la revista Mauta también que llevaba sus críticas más hacia el llamado libre pensadorismo contra la clerofobia y también hablaba de apoderarse del ateísmo profesional en cambio también Mariettigui exalta la fuerza religiosa del mito que este tiene que ver con la manera real de vivir y que se podría reemplazar a la religión teniendo una dirección semejante luego en regionalismo y centralismo para Mariettigui era necesario excluir los egoísmos regionalistas o centralistas ya que el problema primario era el del indio y el de la tierra las formas de descentralización ensayadas en la historia de la república han enormecido el vicio original de representar una concepción y un diseño absolutamente centralista es lo que Mariettigui pensaba y para la descentralización este era un problema que seguía en pie porque era algo administrativo y no simplemente legislativo entonces ¿qué opinaba Mariettigui sobre la descentralización? él decía que entre el indio y el gamonal no había un tercer camino por lo que ninguna reforma contra el indio estaba justificada no por lo que por lo que las protestas del indio que buscaban una reforma buena y justa no eran escuchadas también el problema de la capital sostiene que la suerte de la ciudad de Lima estaba subordinada a los cambios políticos y esto se reflejaba en la historia de Europa y de América que tenían procesos similares luego en el proceso finalmente el de la literatura propone tener la literatura del Perú en tres etapas la colonial la cosmopolita y la nacional en el Perú Melgar sería el que representara el primer movimiento peruano luego Eguren sería un precursor del periodo cosmopolita y finalmente Vallejo representaría el inicio de una nueva poesía finalmente analiza las corrientes en especial la indigenista pero no solamente esta sino que su literatura era indigenista y no indígena Maretti no veía o no podía dar una versión versista del indio por lo que tenía que idealizarlo él confiaba en la suerte del mestizaje y de que tenía que analizarse como una cuestión sociológica y no étnica siguiente por favor bueno finalmente varios de mis compañeros hemos hecho nuestras conclusiones cada uno con su recomendación así que puedes pasar a mi conclusión para no hacerlo largo bueno mi conclusión estaba ligada al problema de la comunicación con sensibilidad de la población a la a los cambios y como conclusión tenemos que es fundamental que las personas tengan una facilidad a los cambios ya que adaptarse a los cambios ya que estas son muy importantes para el desarrollo del país por lo que es importante capacitar a la sociedad para adaptarse a los cambios que puedan representarse y darle facilidades para el uso de las nuevas herramientas y para que así no se demoren en en implementar esos nuevos medios y como recomendación tiene que no solamente como profesional sino como individuo de una sociedad hay que estar al tanto de estos es una expansión del eso todo no nos ha ido muy bien el día de hoy parece ser los sistemas no han estado funcionando bien pasamos a los debates sí claro Mariela bien se llama el alumno Turín Mesa que haga las consultas hacia el alumno Polo Blas adelante alumno Turín un tema tocar era sobre la igualdad y la inclusión qué opinas sobre lo que se habló últimamente que es la violencia hacia la mujer y la discriminación hacia otras personas por ejemplo que hubo de la sierra y se habló mucho de eso muy bien alumno Polo disculpa te refieres a dos puntos a lo que es la inclusión social y a la violencia familiar no logro entender bien esa parte no sé si lo puedes repetir la igualdad y la inclusión social básicamente es la igualdad que todas las personas tengan los mismos derechos y lo que se habla últimamente es que la violencia hacia la mujer y lo que se habló antes un poco antes también era la discriminación hacia la persona hacia la hacia la Hago una sola pregunta señor Turín para no La violencia hacia la mujer entonces Claro como los temas que se han tratado del país ya se ha visto anteriormente la violencia o otros problemas que se dan tienen como base el problema los valores dentro de la sociedad urbana si bien como país nuestro nivel de educación es muy alto y se debería reforzar también se debe reforzar tanto la parte moral ética y moral de los ciudadanos porque como ya se ha visto no es necesario también tener digamos la educación es un punto fundamental pero no es lo único que se debe tener también se debe mantener lo que es la ética y la moral de la población para los cambios sociales yo considero que eso sería ¿Qué opina su compañero Turín? Claro como todo lo que se habla y siempre se repite la educación es lo principal y lo que se vio actualmente fue últimamente fue la marcha de ni una menos lo cual la idea de buscar igualdad estaba en lo cierto pero tal vez la forma como lo buscaban y los la teoría que mencionaba o lo que mencionaban ellas no era tal vez lo correcto ¿No? Muy bien pasamos entonces a las consultas del alumno Vidaurre hacia el alumno Rueda adelante alumno Vidaurre Buenos días este bueno aquellos que están hablando del libro del doctor Béjar que fue el del día viernes el de vieja crónica y mal gobierno este justo donde decía la idea de implantar el socialismo acá en el Perú ya como el capitalismo por decirlo así ha fracasado entonces no sé a la persona que le toca responder quería saber si él piensa que se podría implantar acá en el Perú la idea a pesar de que ha habido en otros países bueno en una gran mayoría ha habido un fracaso del sistema socialista Muy bien ¿Qué opina alumno Rueda? alumno Rueda está presente veo que no está presente Víctor ¿cierto? parece aunque ahí lo veo conectado Daphne y Rueda sí yo también lo veo conectado alumno Rueda última llamada está presente bueno pasamos la pregunta al alumno Alvarado Tenorio ¿se encuentra presente el alumno Alvarado? Sí sí estoy presente perfecto adelante lo escuchamos ¿podría repetir otra vez la pregunta? por favor ya a ver la pregunta era si la idea del doctor Béjame implantar el socialismo acá en el Perú funcionaría a pesar que en otros países ha fracasado el sistema socialista bueno si si se implantara el socialismo podría ser un poco chocante al comienzo aunque no creo que se logre ¿no? como ocurrió en otros países como tú dices bueno ¿qué opina el alumno Vidaurré? yo pienso que bueno tiene razón sería algo choqueante yo creo que porque cambia un sistema cambia un sistema a otro podría generar algunos problemas también creo que una de las principales cosas que se podría ver también creo que es con los sueldos ¿no? yo me acuerdo que bueno hace tiempo yo escuché que un profesor como noció ¿no? personas de Cuba doctores doctores de Cuba y ellos prácticamente ganaban al mes ¿cuánto? algo de ¿será 100 dólares nada más al mes? a lo mucho pero para ellos les basaba comparando a lo que a como es acá que prácticamente el suelo mínimo es alrededor de 850 en la actualidad sería un poco como un un poco de choque y algo que tal vez no no todo no todo el sistema se puede adaptar acá al Perú bueno parece ser que nosotros no tenemos idea de lo que es socialismo señor Vidaure disculpa que te interrumpa Víctor señor Vidaure el socialismo no ha fracasado en Cuba el socialismo no ha fracasado en Vietnam no no nunca nunca dije que había fracasado nunca dije que en Cuba ha fracasado en Cuba no ha fracasado tarde se mantiene la pregunta que usted hizo que que en los que en los países los países socialistas han fracasado usted hizo una generalización pero ahora se está rectificando ah no bueno en la primera la primera vez que dije la pregunta claro yo dije a pesar de que en algunos países había fracasado debería tal vez la segunda vez que lo dije lo hice de otra manera fracasado ya entonces este el asunto es por qué Cuba no puede avanzar más rápido por qué Vietnam a pesar de la tremenda guerra que le armó Estados Unidos a Vietnam Vietnam sigue victoriosa la revolución socialista y como quien dice se ha dado el lujo de proponerle ayuda a Estados Unidos ahora para combatir el virus Vietnam no tiene grandes problemas con el virus ni tampoco Cuba y la China tampoco bueno doctor todos sabemos que Cuba no ha progresado por el cierre económico que le hizo Estados Unidos en su oportunidad porque si Cuba hubiera podido comercializar intercambiar con otros países otra situación hubiera sucedido yo no estoy ni a favor ni en contra sino estoy haciendo un análisis sin banderas nosotros tenemos que analizar realistamente realistamente cada uno podemos tener nuestra posición ideológica positiva pero tenemos que ser principalmente realistas entonces la realidad en Cuba es que el bloqueo contra Cuba desde que Fidel declara la construcción del inicio de la construcción del socialismo hasta la fecha no ha cesado el bloqueo contra China sigue y más aún ahora con las diferentes guerras que existen y la Unión Soviética digamos desapareció por la por una por las infiltraciones que los Estados Unidos realizó en el campo socialista la Unión Soviética fue bloqueada durante toda su existencia desde desde la revolución de octubre en 1917 hasta su término y y Rusia digamos heredera de esa de esa Unión Soviética la Rusia actual sigue bloqueada la Rusia actual a pesar de que es capitalista sigue bloqueada así que no los países son impuestas impone una serie de medidas el país hegemónico principalmente impone una serie de medidas al resto de países en particular a los que a los países que quieren emerger por su por su por su propio camino quieren caminar ellos son bloqueados rápidamente con una serie de medidas políticos militares económicos etcétera etcétera entonces la habilidad que han tenido los gobernantes cubanos hasta la fecha como país socialista ha sido poder desarrollarse a pesar de ese bloqueo bien sigan nomás por favor bien Víctor continuamos la hora nos ganó creo creo que nos ganó la hora Mariela bien quedamos ahí yo creo que es todo de mi parte doctor Víctor muchísimas gracias alumnos buen día a todos buen día muy bien gracias hasta luego gracias 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 Gracias.